Hanna, ¿quién tenemos hoy lunes por la mañana? A ver, cuéntame, ¿quién está hoy? Tenemos una paciente de... Con Annalisa, con Annalisa y Rocco, con la Cinecóloga. Ahora hablaré con ella. Con María también. ¿Daniel está ahora mismo en consulta? Sí, ahora está en consulta y bueno, pues bien, la verdad que la mañana muy movida porque está llamando mucha gente y... ¿Y qué está haciendo María? Que tiene una... María está con una alumna de Pilates, que también la ha recomendado a otra alumna, que está muy bien con nuestro Pilates y este caso, y bueno, ha venido a una clase individual. Muy bien, pues voy a hablar con los terapeutas. Gracias, Ana. Aquí está María Ángeles hoy por la mañana. Buenos días. Daniel en consulta y la doctora Di Rocco, Annalisa. Hola, Annalisa, buenos días. Hola, buenos días. Acabas de llegar, estabas esperando ahora que tienes la agenda hoy con cuántos pacientes. Tenemos cuatro pacientes. Sí. Hoy el saludo hormonal femenina. Sí. Así que bueno, ya estamos preparando todo para comenzar esta nueva etapa. Muy bien. Así que las esperamos a todas por acá. Muy bien, pues luego a lo largo del día de hoy lunes vienen cuatro pacientes, todas mujeres. Todas mujeres. Sí. Todas mujeres con situaciones de trastornos hormonales, endometriosis, infertilidad, ovarios poliquísticos, es lo que tenemos hoy agendado. Muy bien, muchas gracias, Annalisa. Gracias, feliz día. Y nos falta Elena. Elena, ¿qué te espera hoy? A ver. Cuéntanos, ¿tienes luego consulta? Sí, tengo luego consulta y ahora estoy preparando una charla que tengo que dar el miércoles en Credit Suisse. Vamos a Credit Suisse el miércoles. Sí. En una conferencia y de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del cerebro. Del cerebro. Diferencias entre el cerebro masculino y femenino. ¿Para cuántas personas? Para 35, creo. Y además les... Además les damos de desayunar. Ya. Un desayuno cerebral. Lo que hemos llamado el Viven Talk. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos a Elena preparando para el miércoles la parte de empresas. Gracias, Elena. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego.